Esa situación de estancamiento tan prolongada. Entre el Mercosur y la Unión Europea, Tratado de Libre Comercio, que de acuerdo con las palabras del Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, desde Bruselas, hablábamos con él por teléfono hace un ratito no más, se podrán ver esos resultados dentro de dos años cuando se atraviese todo el proceso político que implica su aprobación por los distintos parlamentos en juego. Estamos con Félix Peña. Muchísimas gracias, Félix, por estar aquí. Contralario. Félix Peña es un especialista en comercio internacional, integración económica. El padre, además, de Marcos Peña, el hombre que lo llevó a Marcos Peña a comprender la política internacional. Bueno, ahora está su hijo acompañando al presidente en la gira por casa. Así es. Félix, ¿qué importancia tiene en términos prácticos este acuerdo firmado? Bueno, se pondrá la firma en las próximas horas, pero este acuerdo que se ha alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea. Varias formas de encarar la importancia. A ver. En primer lugar, porque se firmó o se va a firmar. Sí. Se concluyó la negociación. Y eso es importante porque no necesariamente había convicción de que eso iba a ocurrir. Y a pesar de que vengo acompañando y siempre estaba a favor de este tipo de acuerdo desde el comienzo, hace casi 30 años, del camino que lleva a lo que ahora está concluyendo, yo también tenía fuerte escepticismo. Pero si me hubieras invitado dos o tres días antes, yo te hubiera hecho algunos comentarios en el sentido de que ponía en reserva de que esto se iba a poder concluir. Por lo tanto, primer cosa importante es que se concluyó. Antes de avanzar con las otras importantes, el peso de la figura de Bolsonaro amenazando con retirarse del acuerdo climático de París y la queja de Macron, por ejemplo, de que no estaba dispuesta a negociar con alguien que iba a tener beneficios en términos de costos porque no cuida la huesa de carbono o el uso de pesticidas que el acuerdo de París obliga a terminar con ese uso. ¿Eso era una de las trabas que implicaba este escepticismo? Tendría que haber estado dentro de la mesa de negociaciones para poder contestarte categóricamente que era o ha sido una traba. A mí me da la impresión que la cosa va por otro lado. Siempre en toda negociación hay factores casi coyunturales que eventualmente pueden llevar al fracaso de esa etapa de la negociación. Ha pasado en el pasado. Pero yo tengo la impresión que de alguna manera lo que está indicando es, del lado europeo, una recomposición del lugar sobre el lugar de Europa en el sistema internacional. Y la necesidad de alguna manera de diversificar sus relaciones y de abrir otros espacios como es el espacio latinoamericano y particularmente el del Mercosur, quizás como consecuencia de un cierto deterioro, pongámoslo de esa manera, de la relación con Estados Unidos. Me da la impresión de que eso es algo que, y una pérdida de espacio para la propia Unión Europea dentro del sistema de comercio y sistema de relaciones económicas internacionales. Tengo la impresión que por otro lado, y que podría ser, ya que utilizaste el argumento Bolsonaro, podría ser eventualmente, no me costa, algo que puede haber pesado o puede estar pesando en Brasil, es que siempre se señaló que el equipo económico del presidente Bolsonaro, fundamentalmente el ministro Guedes, veía con entusiasmo la idea de un acuerdo con Estados Unidos. Incluso en las versiones más así apocalípticas se señalaba de que si tuviera que ser bilateral, exclusivo de Brasil, sería exclusivo de Brasil. Entonces me da la impresión de que un acuerdo con la Unión Europea, que por otra parte lleva un cierto tiempo para realmente madurar y penetrar en la realidad, abre el espacio para un diálogo más interesado e interesante con Estados Unidos, por parte de Brasil, pero por parte del Mercosur también, no solamente de Brasil. Lo estabas focalizando en Brasil porque mencionaste la palabra Bolsonaro. Es casi un triángulo amoroso, ya hay otro tazando del otro lado, entonces la seducción tiene que empezar a desplegarse. La palabra seducción es muy, muy apropiada, porque yo tengo la impresión de que, para entender lo que está pasando en este plan y en otros, tenemos que de una vez por todas tener conciencia de que el sistema internacional ha cambiado, no está cambiando, ha cambiado mucho con respecto a lo que predominaba hasta no hace mucho tiempo. Y se está volviendo un sistema internacional en el que hay múltiples protagonistas, algunos muy grandes, otros muy chicos, algunos estatales, otros empresas, sobre todo consumidores de clase media urbana, que están pensando a notar que tienen múltiples opciones de cómo vincularse con otros países o otros protagonistas del sistema internacional. Por lo tanto, creo que hemos entrado en una etapa en que va a haber mucha dinámica, mucha interacción en el sistema internacional y que el problema principal que puede tener un país, incluso nuestro país, sería estar solo o no tener suficiente masa crítica como para ser opción para otros protagonistas que tienen a su vez múltiples opciones. Félix, hay algo que siempre se señala, los economistas especialistas en el análisis del comercio exterior, importaciones, exportaciones señalan, y es que cuando la actividad económica se robustece en Argentina y el crecimiento se acelera y crece, o sea, los indicadores de crecimiento crecen, crecen todavía mucho más las importaciones. Es decir, el crecimiento de las exportaciones implica insumos importados para abastecer ese mercado, esa producción, que vuelve inquietante. Ayer estuvo aquí de Mendiguren y planteaba un poco esta cuestión, que aún en momentos de crecimiento, al mismo tiempo que tenemos una fiesta, tenemos un velorio porque los dólares no terminan de alcanzar, porque se van en los insumos importados que se necesitan para producir lo que está creciendo. En ese esquema de una Argentina que no logra resolver ese círculo vicioso tan estructural, un acuerdo de libre comercio como el que se está planteando, ¿no es un desafío grande, además abrirle las puertas a importaciones? Yo tengo la impresión de que el desafío grande que tenemos es visualizar el mundo de una manera distinta como lo hemos visualizado hasta antes de ayer. Y ese desafío hace que no llegues a la conclusión de que lo que venga hacia adelante sea una fiesta o un velorio, o una cosa triste, o una cosa de que van a llover inversiones y oportunidades para el país. El país va a tener hacia adelante, y esto por mucho tiempo, exactamente aquello que nos fijamos como objetivo tratar de tener, en la medida que logremos negociar bien y que tengamos claro no solo qué queremos, sino qué podemos. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente en comercio internacional nos vamos a tener que acostumbrar que expo e impo está muy vinculado entre sí. Es decir, que cuanto más crecen las expo, va a crecer las impo. ¿Por qué? Porque a nivel ya más micro de la producción de prácticamente todo tipo de bienes, el tema de las cadenas de valor, los encadenamientos productivos, hace que todo esté muy imbricado, y que por lo tanto no puedes tener una cierta idea, bueno, ahora voy a, gracias a tal factor, voy a aumentar mis exportaciones, y bueno, ¿y puedo parar las importaciones? No, hermano. Hoy en día el comercio internacional implica camino de doble vía, pero lo más importante es saber qué tenés que vale, para quién vale aquello que tenés, y qué necesitas de los otros. Y esto es, requerir una estrategia de comercio internacional muy sofisticada. Ahora, Félix, si los países desarrollados como los de la Unión Europea siguen focalizándose en soja y hidrocarburos para comprarle a Argentina, eso tiene menos valor agregado a Argentina. El año pasado la balanza comercial fue positiva levemente para la Unión Europea, 100.000 millones de dólares de volumen total, en favor, un poco más en favor de las ventas de la Unión Europea hacia Argentina. Argentina, ¿el Tratado Libre de Comercio va a cambiar esa historia? Yo tengo la impresión de que tenemos que colocar el análisis de este tratado, que además lo imagino como parte de una serie de tratados. No vamos a tener un tratado solamente con un grupo de países, por más significativo que sea. Tenemos que visualizar este tratado como parte de un juego mucho más amplio, más diversificado de inserción internacional. Y esto está reflejado en el principal instrumento que tenemos hoy, aprobado por el gobierno en materia de comercio exterior, que es el programa Argentina Exporta. ¿Por qué digo que es el principal instrumento? Por ese instrumento fija como objetivo el pasar en los próximos 10 años de 6.000, 7.000, si es que llegan, empresas que exportan a 40.000 empresas que exportan. 40.000 empresas que exportan van a ser en su mayor parte como lo es en general el comercio exterior de productos más elaborados, diferenciados, productos de nicho, empresas pequeñas y medianas. Y esas empresas pequeñas y medianas en general, en nuestro país, están dispersas por el país. Por lo tanto, un programa como la Argentina Exporta implica movilizar empresas en muy distintos lugares del país. Empresas productoras de bienes, empresas prestadoras de servicios, empresas productoras de commodities y empresas de productos mucho más elaborados y sofisticados. Esto es una tarea que tenemos por delante. Félix, última pregunta. ¿Cree que, bueno, estaba en duda si se firmaba o no se firmaba en Argentina? Argentina está encarando una elección nacional este año y no está claro si la gestión actual puede renovar su mandato. ¿Cree que eso puede haber influido para acelerar los tiempos de la firma del tratado? ¿La idea de que quizás otra fuerza de gobierno no sería tan proclive a la firma del tratado? A mí me da la impresión de que todo aquello que ponga a la opinión pública, a la ciudadanía, la sensación de que nos estamos moviendo, que no estamos pegados a un pasado, que estamos de alguna manera construyendo casi todos los días el futuro, eso ayuda. Sobre todo cuando en el caso de este acuerdo, que por cierto hay debates sobre si me conviene o no me conviene más, pero hay un hecho muy concreto, que cuando esto se inició, el camino crítico que lleva a lo que ahora está concretándose, que fue hace 30 años, todos los gobiernos, y me consta en muchos casos por haber participado en esas actividades, todos los gobiernos estuvieron a favor de la negociación con la Unión Europea. Esto se inició al final del periodo Menem, continúa en el periodo de la Rúa, continúa en el periodo Kirchner y de Cristina, continúa en el periodo del presidente Macri. Por lo tanto, de alguna manera podemos decir que aquí hay consenso nacional. Otra cosa es saber si has negociado bien o no, eso es otro tema. Muchísimas gracias, Félix. No, al contrario, gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta de Noticias a Fondo. No se vayan, vamos a hablar del...